100 días de oración Día 5 El versículo de este día se encuentra en Lucas 11, 13 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hoy martes, 31 de marzo del 2020, Oremos por aquellos que han sido diagnosticados recientemente con el COVID-19. Que Dios se ayude a los médicos que definen los métodos y tratamientos y medicamentos para cada paciente. Oremos para que podamos practicar un estilo de vida saludable y formas naturales para estimular el sistema inmunológico, como comer muchas frutas, verduras, tomar duchas de contraste frío y caliente y abrir las ventanas para respirar aire fresco. Oremos por cada uno de nosotros, pero también por nuestros vecinos, amigos y familiares. Realmente, Dios escucha nuestras plegarias. Oremos para que durante este tiempo de confinación en casa podamos aprovecharlo bien con materiales que eduquen, así como libros, videos y charlas con amigos, pero sobre todo leyendo la Biblia y orando lo que alimentará nuestra fe. Oremos por las miles de iglesias cristianas en el mundo que puedan aprovechar los medios de comunicación para compartir sus mensajes por la radio, la televisión, el internet y las redes sociales. Oremos para que coincide, por lo que no sigues. Oremos por los medios de comunicación Para que healthcareyas Oremos por los medios de comunicación Gracias por ver el video